Creo que es una película muy entretenida de ver en vacaciones de invierno, que en verdad yo creo que va a elevar la temperatura de algunos chilenos. Y es una comedia muy bien lograda, creo que tiene todo para ser un éxito. Ahí tú haces el rol de una prostituta que se llama Teresa. Sí, sí. ¿Y qué le pasa a esta mujer ahí? ¿Cuál es su historia? Bueno, voy a ver un cliente y me impresionó mucho porque mi cliente en verdad es un caballero de la tercera edad que está medio malito. No está muy bien el de salud, poca energía, qué sé yo. Pero a través de nuestra cita, él logra convencerme que está de cumpleaños y que por favor pase a sus aposentos. Me sirve un pasito con palta, un tecito, y ahí comenzamos a ser amigos y finalmente logramos entendernos muy bien gracias a una especie de hierba mágica mapuche que le da poderes extrasensoriales. Bueno, en la película son varias historias y claro, cada una se caracteriza por algo, digamos. Hay algunas más eróticas que otras, hay otras más cómicas que otras, otras más humanas. Entonces es un popurrí bien entretenido. Ahora, estaba leyendo una entrevista, Pati, que tú habías dicho que ya no querías hacer más hace rato, que no querías hacer más de mujer sensual. Para que tú veas, para que tú veas. Ni come hombre, ¿y cómo? Y ahora siendo el rol en grado 3, seguramente con alguna historia bien subida de todo uno también. No, la mía es una historia básicamente humana, siento yo. Pero donde haces, digamos, hecha mano a tu sensualidad. Sí, por supuesto. Para que tú veas que uno evoluciona y las decisiones pueden cambiar de un momento para otro. Y la verdad, me vi tan seducida y tan contenta de trabajar con Rumpi, con los chicos de Faula, con todo ese equipo humano de la película, que me sentí súper contenida y protegida. Y en mitos, es que me gusta actuar y hacer películas, es fascinante. Así que, nada, súper contenta de grado 3.